bueno pues ahora sí que estamos en directo ya bienvenidos a todos lo de ir mirando el chat ahora poquito a poquito tenemos aquí a javier suárez empleado de microsoft del equipo de chamarin muchísimas muchísimas gracias por animarte bueno yo creo que a ti siempre te enredamos bien fácil sin ningún problema una ventaja o de ventajas en un semilla que tengo que me enredo fácil estaba recordando este ayer estaba recordando la última charla que te vi yo en persona creo que fue cuando aún era codemotion lo que ahora es el commit puede ser me acuerdo que te habían hecho una faena último último turno del último día que estábamos allí bueno estaba sentado al lado de yera y decíamos me acuerdo de esa charla me acuerdo de esa charla lo que pasó exactamente por si alguien tiene curiosidad es que había muy poquita gente asistiendo porque fue en la última hora del codemotion y además a esa hora habían montado algo como una especie de concurso donde regalaban premios etcétera etcétera además creo que era todo el bonilla también sí también había otras 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 charlas total que fue fue una de esas charlas con un ambiente familiar exactamente es que esa era la palabra que tenía yo en la cabeza fue totalmente familiar es que al final me acuerdo que nos salimos del guión y fue más dudas eso experiencias de la plataforma y para mí fue mogollón de curiosa y muy guay yo de aquella que tampoco estaba tan tan dentro de la comunidad punto net y fue súper cercana entonces era mi mayor recuerdo de la última charla que te había visto en persona a ver si la podemos hacer una experiencia similar a ver a ver dentro de lo que teníamos planeado para asturias este 20 20 un punto net yo yo te espero estamos esperando a que acabe la pandemia ojalá ojalá además no ha estado nunca porque creo que sí que un par de veces estado como a punto de apuntarme o de por preparar una charla en algún evento pero no lo recuerdo bien pero el caso es que por h por b no nunca ha estado así que ojalá encantaría a ver si pasa todo y nos podemos ver en persona pues ahora ahora ya ya está escogido para la próxima ya no te escapas como te había comentado un poco mi idea era introducir un poquito que este es clavasturias porque bueno yo creo que mucha gente igual no conoce vale y luego ya damos paso a la charla y sin problema bueno text clavasturias es una asociación que nace de lo que yo estaba moviendo en asturias que era el club punto net antiguamente hay bastantes asociaciones tecnológicas y veía que faltaba algo más tanto que se hablaba de los conocimientos stem yo siempre lo he dicho más que son habilidades stem porque porque al final pues un conocimiento que se achaca un poco a ciencia por ejemplo anatomía no es el ejemplo que pongo muchísimas veces siempre pensamos en bueno pues gente de salud no para enseñar la anatomía y yo siempre decía y por qué no enseñamos anatomía a un carnicero que seguramente para cortes o para preparar o para trabajar la carne le vendrá de lujo no siempre se habla como profesiones stem y yo siempre me gustaba más ese pensamiento o hablarle de botánica pues es un jardinero pero el mítico que dices tú bueno pues igual no no está tanto con la planta no pues igual hablarle de química de tierras no o cosas así siempre pensaba en esas cosas entonces me junté a un par de chavales y empezamos a trabajar en tex clavasturias siempre hago el hincapié de que no se piense en tex como tecnología a nivel informático sino que se piense como la tecnología el conjunto de técnicas aplicadas en una rama vale entonces queremos tocar un poquito esto que queremos hacer pues una parte es la formación traer buenas formaciones traer buenos ponentes de todas las ramas estamos por ejemplo ahora preparando a ver si conseguimos una de biología y dar formación con estos conocimientos muy transversales que una persona que hace informática pueda ver algo de biología de manera interesante a mí yo es que tengo estoy pensando ya en una chica que me contaba cómo están investigando y esto es un spoiler vale una chica que es miembro de la asociación que está en una investigación que me decía si nos sale bien podríamos llegar a regenerar miembros amputados o sea dice esto estoy muy 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 a futuro no pero pero esta investigación que la estamos haciendo y tal y yo alucinaba alucinaba entonces una parte de formación de todas las ciencias tecnologías e ingenierías y una parte de conexiones para conocer más a veces profesionales que están haciendo cositas por aquí o por ahí uno de ellos pues aunque no eres miembro tú javier que que vamos todo pensado marín diría en españa pero yo creo que hispanohablantes y ahora que te estás haciendo con con el inglés también en tus en tus meetings y bueno animar a toda la gente si quiere asociarse luego compartir el formulario para hacerlo y ahí está toda la información tenemos una estructura muy horizontal por por ramas de no de lo que tú estudias sino de la que a ti te gustaría aprender no para compartir conocimiento y demás y trabajamos también con una serie de partners lo que queremos son empresas que piensen las cosas distinto que tengan una cultura empresarial y de y de conocimiento y queremos trabajar con ellos a lo largo del año no es para pediros dinero ni es para nada de eso simplemente lo que queremos hacer son reuniones de vamos a hacer este evento oye un miembro quiere hacer un evento yo que sé de nanotecnología no de materiales y no sabemos quién quién puede darnos nada de esto no pues porque vosotros nos ayudéis a llegar a esa gente que nos puede acercar el conocimiento ese es tan sencillo como eso o dejarnos este stringer vale un un agradecimiento a la gente de encamina también a la gente la comunidad de cross develop de madrid que tenemos alguna cosita por ahí con ellos por dejarnos esto al final pues esto nos ayuda a que sea mucho más fácil el streaming y hasta aquí el spam publicitario de hecho nada es una iniciativa bastante bastante chula porque por ejemplo en sevilla pequeña anécdota en la comunidad de sevilla de punto net el año pasado hubo un poco más de interés en una cosa que empezamos a hacer con el tema este de la pandemia etcétera empezamos a tener invitados de diferente y no de diferentes tecnologías relacionadas con punto net en este caso lo tuyo es interesante porque además cubres otras otras áreas etcétera pero en este caso eran personas relacionadas con el mundo punto net y hacíamos pues un café de toad tomamos un café con ellos charlando sobre sobre ellos sobre su trayectoria sobre ciertas opiniones etcétera etcétera y la verdad que tuvo un diría que más aceptación o más interés ese concepto esa idea incluso alguna otra charla técnica entonces me parece muy interesante el concepto así que nada de spam gracias por explicarlo y además me gusta mucho por ejemplo la resistencia de cross develop que siempre tocan una manera y más humana de la persona a la que entrevistan pues bueno soy malísimo para los nombres vale pero el hombre que lleva el portal de azure que sé que le encanta el tema de las guitarras y demás que siempre tiene ahí detrás 25 o 30 guitarras vamos una salvajada y luego pues vas tocando no me acuerdo ahora quién era también el que te había tenido el carnet de piloto de avión de recreo bueno pero pero la avioneta y ese tipo de de cosas que hay cosas detrás me parece muy muy top vamos y nada más yo es que creo que presentarte a ti bueno te conozco eso de la época en la bueno estabas en plain concepts ya envías mogollón de de comunidad de aquella y bueno fichaje estrella de microsoft yo creo para el equipo de esa marina bueno voy a ir rápido si puede vamos a compartir la pantalla soy muy malo para la para la introducción pero si actualmente trabajo en microsoft en el equipo de desarrollo de shamanin forms y ahora también en bonnet maui y si antes he trabajado en otras empresas plinconces etcétera fui mvp coordinador de los grupos de shamanin.net de aquí de sevilla y poco más sencillamente uno más en la comunidad que le gusta mucho también pues compartir me parece una forma sumamente divertida e interesante de conocer gente contactar entre unos y otros y que todos sigamos aprendiendo y creciendo que al final es de lo que se trata para quien tenga alguna duda dejó ahí mis datos de contacto blog correo personal de twitter me podéis guiar por cualquiera de los lados e intentaré ayudaros en la mayor gravedad posible y hoy bueno no sé cuánta gente conectada pero vamos a intentar aprovechando a él y que hemos recordado un poco con motion y aquella charla un poco personal a la mena voy a intentar hacerlo lo más al menos posible así que si van saliendo preguntas si tenéis dudas preguntas cualquier cosa incluso feedback no dudéis en preguntar vamos a intentar responder todo lo posible de hecho el inicio de esta charla viene un poco porque diego me transmitió que había recibido ya de varias personas un poco dudas acerca de shamanin como sabéis este año 2021 es un año bastante importante para punto net porque sale punto net 6 y se cierra un poco el ciclo un ciclo del que voy a hablar un poco más tarde de unificación de diferentes versiones mono etcétera etcétera todo lo que ya ha empezado con punto net 5 se completa con punto net 6 incluyendo la parte mobile y nace lo que se llama como punto net maui y sé que han podido surgir muchas dudas de hoy y esto que esto que es y qué va a ocurrir con con shamanin forms y cómo va a ser el mantenimiento si yo hago una aplicación ahora que queremos hacer que debo tener en cuenta entonces el objetivo de hoy es voy a intentar y enseñar algunas partes técnicas pero voy a intentar principalmente quedarme en resolver la mayor cantidad de dudas posibles que se tengan si pueden ser todas e intentar resolver principalmente estas dudas de cuál es la actualidad en shamanin forms shamanin a nivel de herramientas a nivel de framework que está ocurriendo qué va a ocurrir de aquí a que se produzca el lanzamiento de don net maui que por cierto es a final de año en noviembre y por supuesto hablaremos de qué es esto de don net maui y por qué por qué nace por qué qué aporta con respecto a shamanin forms y por supuesto resolver preguntas resolver dudas inquietudes feedback porque el tipo de feedback será también súper bienvenido por supuesto según qué feedback lo puedo incluso transmitir al resto del equipo así que si alguien tiene ya no dudas sino feedback también es súper súper bienvenido antes de comenzar y si por si pillo a alguien despistado vamos a hablar de punto net vale punto net al día de hoy es una plataforma que prácticamente ya al día de hoy intenta cubrir cualquier plataforma en la que quieras desarrollar algo ya no sólo el escritorio o la web que vienen a hacer las ramas más clásicas sino también por supuesto cloud azur toda la parte igual gaming iot inteligencia artificial etcétera 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 centrándonos en samarín samarín nace inicialmente antes de que lo compraran microsoft como un framework que ofrecía en fecha las apps que están disponibles en ios y android de modo que podías compartir toda la lógica de negocio común etcétera con un único código y crear la interfaz de usuario una vez en cada lenguaje nativo o también crearla una vez utilizando en este caso código código c-sharp el acceso a 100% total sin ningún tipo de limitación y lo que se buscaba era ofrecer el mismo feeling misma apariencia aspecto etcétera y mismo rendimiento que se tenía con controles nativos un poco más tarde nació lo que se conoció como un saber informes básicamente lo que añade es una capa de abstracción sobre la capa dual para permitir definir la guay una única vez crear la guay una única vez en este caso con xamelo código c-sharp para todas las plataformas lo que se consigue es pues más código compartido y siguiendo tras convirtiendo desde lo que era la abstracción hacia código latín al fin y al cabo es un framework que es open source de microsoft y el objetivo es crear aplicaciones para dispositivos móviles android dios windows con una base común y con punto net este es el objetivo incluye pues una gran cantidad de páginas la yaos binding y navegación diferentes apps comunes para controlar cosas como las animaciones registro de servicio mensajería etcétera 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 bien con todo esto por cierto si voy un poco acelerado que alguien levante la mano y voy un poco más lento pero mi objetivo es ver el estado actual de saber informes hablar de donde todo eso en unos 45 minutos con el objetivo firme de dejar al menos unos cinco o diez minutos para la pregunta o eso eso espero voy a empezar por herramientas ha habido diferentes evoluciones en herramientas en xamarin pero la tendencia actual lo que hay al día de hoy y lo que va a ver en el futuro con maui esto debería ser un vídeo que no sé por qué no está cargando pero básicamente es hot load anteriormente hubo otras herramientas para previsualizar por ejemplo xamarin directamente en una ventana en un panel en visual studio windows o mac pero a lo que hay a día de hoy en la revista que hay a día de hoy en la que está recayendo todo el peso es la que se conoce como xamarin hot reload que básicamente lo que te permite es según vas editando código xamarin puedes ir viendo cambios al vuelo en xamarin todo esto empezó con cambios totales es decir se hacían un cambio en cualquier línea de una página xamarin actualizaba todo el contenido de la página a día de hoy por ejemplo si tenemos una página bastante grande sólo haces un cambio en una sección de la guay por ejemplo si sólo cambia este el contenido de este layout sólo se refresca el contenido que han modificado se permite cambios en diferentes plataformas etcétera etcétera donde viene el esfuerzo de aquí el lanzamiento de maui sobre todo mejoras en el cambio este que estoy indicando por parcial y sobre todo se van a ir preparando ciertos cambios para de cara al futuro para maui donde el futuro de hot reload es también permitir cambios en cshar es decir no sólo cambios en xamarin sino que si cambias una guay escrita en cshar o si cambias algo en la view model por ejemplo que también haga refresco en la aplicación la otra herramienta donde se va a seguir haciendo esfuerzos es en hot reload que la día a día disponible llama la atención hot reload principalmente porque permite utilizando un iphone un dispositivo iphone puedes conectar el iphone por usb a una máquina windows y sin tener un más puede permitirte hacer depuración de la aplicación ios por supuesto eso llama poderosamente la atención pero otro de los cambios que tiene es como su nombre indica hot restart te permite hacer reinicios de la aplicación con bills e incrementales acelerando drásticamente el tiempo de recompilación y red despliegue de la aplicación hacia los dispositivos ocia o hacia los reguladores donde vendrá el esfuerzo aquí más plataformas android etcétera etcétera además de mejoras sobre todo en la lógica relacionada con lo que ocurre en la piel y cómo acelerar el rendimiento en este aspecto se van informes la versión actual es la versión 5.0 ha habido una gran cantidad de novedades en la versión 5.0 por un lado ha habido el soporte a nuevos controles como radio button sí sorprendente que no haya estado hasta la versión 5 pero llegó el cambio más interesante de esta versión es el concepto de control template si vienes de desarrollo de otras plataformas como WPF WP etcétera etcétera el concepto de control templates lo conocerás bien básicamente se permite modificar la plantilla que define el control de modo que puedes cambiar drásticamente la apariencia del control esto es un concepto donde estamos haciendo pruebas de cara a donet maui y el primer no sé si decir pruebas de concepto o la primera posibilidad que puedes probar a día de hoy ya está en saber informe 5 que es con color radio button luego han llegado muchos conceptos relacionados con definir why personalizada han llegado shapes poder dibujar cualquier cosa rectángulos una forma concreta o una figura etcétera etcétera poder hacer clips es decir poder por ejemplo crear un botón y que el botón tenga una forma hacer un clip del botón para que tenga una forma particular brujas básicamente gradientes lineares radiales etcétera diferentes experiencias comunes por supuesto carrusel para ver más elementos haciendo swipe horizontal o vertical gestos más gestos drag and drop más posibilidades en apis como aptems controlar de forma sencilla que ocurre lo guay si cambias en el teléfono entre el tema claro y oscuro swipe view que es el típico gesto de su guay que has podido ver por ejemplo en la aplicación de correo para archivar eliminar el correo y sobre todo muchas mejoras en backs backs y mejoras de rendimiento voy a hacer una súper rápida rápida demo enseñando directamente esta es la aplicación que tenemos de prueba para testear todo en xamarin forms básicamente todo lo que vamos testeando acaba aquí donde acaba con un ejemplo y acaba con con un con un test cuando añadimos funcionalidad por ejemplo puedo enseñar cosas sencillas bruces pues como su nombre indica permite crear gradientes donde se puede configurar tanto diferentes colores los diferentes hot sets etcétera etcétera y luego por otro lado otra de las cosas que hemos comentado es opciones para hacer diferentes figuras es otra de las nuevas APIs que hay voy a ir directamente a cosas más complejas por dibujar diferentes cosas esto es interesante sobre todo de cara a permitir crear controles personalizados donde ya no haya ninguna limitación a la hora de dibujar exactamente lo que quieres tanto en forma como en color con con el uso de shapes también está el tema de hacer clic por ejemplo pues pueden ser clic con de diferentes opciones etcétera etcétera la imagen es la misma lo que estamos haciendo es el clip de la imagen luego han llegado con los controles por ejemplo es el típico control que has podido ver a la hora de hacer este tipo de gestos para poder eliminar archivar etcétera etcétera mensajes por supuesto también otros controles básicos como el carrusel para poder saber pasar de entre diferentes elementos con una enorme cantidad de propiedades etcétera 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 esto es el conjunto principales de novedades que ha llegado en suka지는 informe 5 y sobre todo rr old vrais orgullón de 부드� thanks etcétera etcétera que va a ocurrir de ahora hacia el lanzamiento de donde scودnet maui bueno dondeizLY va a salir en noviembre sin embargo antes tendréis diferentes previews previos y lo que va a ocurrir con saber informes de aquí al lanzamiento es que se va a seguir trabajando en backfixing si vamos al repositorio de saber informes hoy mismo podéis ver que hay diferentes pull request por ejemplo esta mía es el futuro search back control que va a ver en donde maui sin embargo de hoy mismo también por ejemplo esta mía es un fix de algo que ocurría precisamente con el script es white view con lo cual si va a seguir habiendo fixes de forma constante de aquí a el lanzamiento de donde una vez que se lance torpe maui habrá un año de soporte es decir hasta el 2022 seguirá habiendo este soporte es decir se contestarán discusiones se responderán a issues las issues altas críticas etcétera seguirán corrigiendo y seguirán sacando diferentes versiones 501 502 etcétera etcétera de xamarin forms para ir mejorando y seguir dando soporte a los usuarios de xamarin forms aparte de xamarin forms con todas estas novedades es el framework que se puede hacer a día de hoy bueno a día de hoy sobre todo combinando xamarin form con otro par de proyectos que voy a mencionar un poco más delante que son xamarin essencias y el xamarin community toolkit el toolkit que llevamos a cabo junto a la comunidad se pueden conseguir grandes grandes resultados este repositorio es un repositorio que mantengo donde comparto proyectos que tienen que cumplir un par de condiciones la primera condición es que sea un proyecto pensamos porque el objetivo es permitir ayudar a otros a conseguir un resultado visual saber cómo replicar un resultado visual y el segundo punto que deben de cumplir es bueno que sea una un sample una demo cuyo objetivo principal sea demostrar algo a nivel visual no algo como una demo para acceder por nfc ok es interesante pero no es una demo a nivel a nivel visual esos son los dos únicos objetivos que tienen que tienen que cumplir y si echamos un vistazo a las últimas demos por ejemplo esta es bastante reciente se lo que suelen replicar son o aplicaciones reales o diseños de drivel o bien diferentes plataformas con diseños lo interesante de todo esto es que mientras que este proyecto lo tengo desde hace bastantes años desde hace al menos tres cuatro años al principio sí que una gran parte de las guay tenían custom render es decir tenían elementos guay que necesitaban código específico por cada plataforma para replicar la guay lo interesante sobre todo desde hace probablemente un año hacia acá es prácticamente ninguno diría que ninguno de los últimos ejemplos del último año tiene ningún concurso en render este por ejemplo pues hace uso de colección view carousel view y shapes para hacer el dibujado de lo que busca está bastante interesante porque replica el launcher de la apple watch todos con código xamarin form según ademo con xamarin form 5 básicamente a su uso principalmente de animaciones esta es una combinación de shapes principalmente shapes y colección view para conseguir listados de nuevo más shapes listados en este caso gradientes se está animando el porte del gradiente en este caso es usar carousel view que he enseñado hace poco para ir pasando entre las diferentes opciones del restaurante más animaciones para conseguir el resultado buscado esta de nuestros amigos de dna un saludo a ellos hacemos más listados más shapes para dibujar el círculo diferentes sombras etcétera etcétera un salto importante hacia delante en este caso es un poco más abajo por el menú pero justo un poco más abajo por algún lugar hay una de usando el sweep el swipe view para replicar un menú en definitiva tenéis una enorme enorme cantidad de opciones para conseguir diferentes resultados y principalmente 6 poder dibujar cualquier cosa bruces etcétera un salto importante hacia delante a la hora de poder replicar y guay de una forma sencilla sin necesidad de custom renders o esquía sharp que es una librería de dibujado bastante conocida bien junto a todo esto llegan otro par de opciones importantes lo dicho otra semana y form 5 el foco va a ser estabilidad mejoras habrá relices hasta el lanzamiento del punto net maui y más allá y el soporte llega hasta un año después del lanzamiento de donet maui es decir hasta finales de 2022 luego tenemos saber en esencias no es nuevo básicamente saber en esencial nació ya hace un par de años con la idea de agrupar los datos que parecen ser que se ha formado con la forma de hacer que como lo que sea es que Old Testament la crema que eso puede generar más allá y la forma de ver la forma de tener manera en que ваши datos con la idea de en que no hay que ver en el este momento como se puede generar capacidad no se puede generar más herramientas que no hay que ver en una función de que no hay que ver en el rol que tiene un link que tiene que ver en El problema de todo esto es que, bueno, si quieres, por ejemplo, aprender cómo hacer un servicio para acceso o trabajar con Bluetooth, debes aprender las diferentes APIs en cada plataforma, en Android, iOS, cómo gestionar y trabajar con Bluetooth. Tienes que hacer el mantenimiento de las diferentes implementaciones y, sobre todo, gestión de librerías o, sí, principalmente librerías o al menos, bueno, espero que no sea copiar y pegar, pero tienes que gestionar todo este código si pasas de una aplicación a otra y vuelves a necesitar el acceso al Bluetooth, ¿no? El objetivo de Sabering Essential es facilitar el acceso a todos los sensores APIs más comunes, más utilizados por cualquier aplicación. Entonces, tenéis opciones para guardar el archivo de forma segura, acceder a las preferencias, a la información de batería, acelerómetro, cámara, compartir archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, antes de ver el Community Toolkit, si enseño una demo rápida. A ver, voy a arrancar rápidamente la demo. DeSentials. Mientras arranca, nos estaban preguntando si se puede usar CSS con Brases, que no ha visto ningún ejemplo, solo con Solid, Linear y Radial. CSS con los gradientes. Sí. Sí, es una buena pregunta y me alegro que la hagas porque, además, en este caso, toda la parte de gradientes es una implementación que me tocó a mí y la parte de CSS también. Entonces, sí, fíjate, aquí tengo un CSS Gradient Explorer. Si te fijas, la línea es pequeñita, espero que se vea suficientemente bien, pero básicamente las líneas que puedes ver encima de cada ejemplo son líneas de CSS. Son creaciones de gradientes utilizando CSS y, de hecho, un poco más abajo hay un Playground, donde aquí, por ejemplo, se crea un Linear Gradient y la notación que puedes utilizar, el código es exactamente el que puedes utilizar en CSS. Es decir, aquí yo podría hacer cambios al vuelo, cambiar los diferentes colores, los porcentajes, ángulos, etcétera, etcétera. Se puede utilizar CSS, sí, para aplicar diferentes estilos. Y otra cosa característica de los gradientes es que los gradientes los puedes aplicar a cualquier vista. Aquí, por ejemplo, tengo una demo donde se aplica un Linear Gradient, esto es un botón, esto es una Collection View, esto es un Editor, esto es un Day Picker, un Frame, una imagen, una caja de búsqueda, un Numerical Down, List View, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, y también lo puedes aplicar a pestañas o a la barra de navegación, al menú, si lo quieres sacar, puedes aplicar realmente donde quieras y como quieras. Puedes aplicar utilizando código C-Shar, código XAML o, en este caso, también CSS. Y volviendo a donde estaba, bueno, básicamente, esto sigue compilando, ha fallado por algún motivo, te permite, Sentias te permite, no sé por qué está fallando, Sentias te permite probar una cantidad de APIs importante. Lo último que se está haciendo, aparte de añadir más APIs, hace poco se añadieron autenticación, Web Authenticator, para hacer autenticación web en aplicaciones móviles, que es bastante común con diferentes servicios, etcétera. Lo otro que se ha añadido recientemente es el soporte a Mac, con lo cual ya no solo el soporte a Android, iOS y Windows con un WP, sino también hay soporte de todas las APIs en Mac y también lo hay en Tizen. Y esto es interesante, llenando un poco el terreno a lo que llegará con Donet MAUI, que tendrá soporte a todas estas plataformas. Luego tenemos el Toolkit, que el Toolkit básicamente es una librería que empezamos a potenciar el año pasado. Es una librería con soporte por detrás de Microsoft, está Gerard Percewicz y yo también, revisando, dando apoyo, añadiendo también alguna funcionalidad, etcétera. Pero el objetivo fundamental es permitir a la comunidad que si hace algo, por ejemplo, un converter, un behavior, algo pequeñito, que es pequeñito como para crear una librería, pero interesante. Por ejemplo, el Community Tool, que es el lugar idóneo para hacer esto. O, por ejemplo, ahora que tenemos un periodo en el que en Shimmering Forms, en todas las versiones 5, lo que va a haber es estabilidad. Estabilidad, backfixing, rendimiento, etcétera, etcétera. Si se quiere añadir algo nuevo, una nueva funcionalidad, sin duda alguna el Community Toolkit es el lugar idóneo para cubrir esta funcionalidad. Ya hay bastante funcionalidad. Creo que tengo, aquí tenéis, hay diferentes comportamientos. Por ejemplo, muchas opciones de validación, de validar que un email sea un email o un número, poder lanzar diferentes animaciones, etcétera, etcétera. Poder hacer máscaras en textos, por ejemplo, escribir un código corto, escribir una tarjeta de crédito y automáticamente el formato adecuado, tanto para diferentes valores, fechas, tiempos, número de seguridad social, estas cosas que se necesitan. Es bastante sencillo y sobre todo muchas opciones de validación. Luego tenéis diferentes converters, los típicos que necesitáis en Shammel para convertir una imagen de un Paterai a un email source, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenéis en diferentes converters, diferentes efectos. Aquí hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, tintar imágenes. Si tenéis un icono y queréis cambiarle el color del icono, utilizando un PNG, es decir, una imagen, no estamos hablando de S.U.E.G.S., etcétera. Hay diferentes efectos para permitir esto. Y es particularmente interesante el Touch porque te permite detectar opciones que a día de hoy en Shammel no permite por defecto. Como, por ejemplo, un lock press, cuando haces una pulsación larga sobre un control. O te permite, por ejemplo, detectar diferentes eventos de mouse over, etcétera, etcétera, que con más opciones y más parámetros que en Shammel y Forms. También hay algunas extensiones que utilizamos interamente por los controles. Entonces, nos van a interesar. Luego está aquí también C Sharp Matcap Extensions. Básicamente lo que te permite es crear UI utilizando código C Sharp, pero con diferentes extensiones para poder escribir el código de una manera, con un fluent style. Diferente método de extensión, cuidando unidad, diferentes opciones de parámetros. Y probablemente la opción que más nos interesará a la mayoría son diferentes controles. Hay controles desde Avatar View, Path View para poner los típicos iconitos. Control de cámara, hay nuevos layout, dos layout, al que venga de UDPF le sonará. El expander para permitir hacer opciones como esta de expandir contenido. Media element para reproducir vídeos. Ring slider, en Shammel y Forms hay un slider, pero este te permite elegir entre diferentes rangos. Poder crear menús personalizados. Poder, no sé, hay muchas opciones. Shammel y Forms tenéis tabs, tenéis pestañas. Pero esta opción te permite personalizar cualquier cosa. Tanto el contenido como cada pestaña. Tienes control, por ejemplo, para incluso aplicar transiciones, animaciones diferentes cuando pases de una pestaña a otra. Tanto un contenido como el tabstrip. Y en definitiva viene a cubrir más posibilidades, más opciones que al día de hoy no están en Shammel y Forms. Algunas de ellas sí que llegarán en MAUI. Por ejemplo, hay pull requests para añadir soporte, diferentes pop-ups o poder trabajar con shadows, sombras. Poder definir sombras en los elementos. Eso es algo que, por ejemplo, sí que llegará en MAUI. Pero, mientras tanto, el Community Toolkit es una opción perfecta. ¿Qué es Donet MAUI? Y a continuación también voy a intentar responder qué va a ocurrir entonces con el Community Toolkit cuando llegue MAUI. Y qué va a ocurrir con Shammel y Essential cuando llegue MAUI. Bueno, lo primero, .NET ha llevado un par de años, dos, tres años. El anuncio oficial fue en el Build hace ya unos tres años en el que anunció un viaje hacia una convergencia según Único.NET. El objetivo fundamental es unir Net Framework Core Mono en un Único.NET, teniendo un SDK, un BSL y herramientas unificadas, permitiendo crear con diferentes frameworks, tanto aplicaciones de escritorio como mobile, como web, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, siguiendo con todo el soporte, investigación en la nube y en otros aspectos. De esta forma, Shammel y Forms evolucionan a lo que vamos a conocer como .NET MAUI. Al fin y al cabo, .NET MAUI no es más que una evolución de Shammel y Forms. Va a ser un framework que permite crear la UI nativa, multiplataforma. Los principales cambios van a ser, se va a poder utilizar con .NET 6, se va a poder implementar tanto en escritorio como en aplicaciones móviles. Va a haber 100% de paridad en APIs. A día de hoy, por ejemplo, hay implementaciones en escritorio en Shammel y Forms, como por ejemplo, Mac OS, sin ir más lejos, que a día de hoy, por ejemplo, lo tienen Shell o otra serie de APIs que existen disponibles en mobile. Y esto es porque hay algunos backends que incluso son mantenidos por comunidad, hay otros que no, hay otros que... Esto va a dejar de ocurrir. Todo el framework va a tener exactamente las mismas APIs 100% implementadas, tanto en todas las plataformas que se den soporte. Va a haber un proyecto único, que es otra cosa interesante. A día de hoy, cuando creas un proyecto en Shammel y Forms, creas un proyecto con el código compartido. Y luego creas un proyecto nativo por cada plataforma. En donde el MAUI el objetivo es evolucionar, pero además dar las cosas más sencillas, más fáciles. Y una de las cosas que más confusión, se puede decir, causaba, sobre todo la gente empezando con Shammel y Forms, era toda la parte de multiproject y dónde va el código del render y dónde va el código este, dónde va, qué es cada cosa. Esto es MAUI y por simplificar un poco de forma rápida. Más ventajas, por supuesto, con soportada.net va a haber soporte a CLI, a Command Line. Vas a poder crear proyectos con .NET New MAUI, .NET Install MAUI. Va a haber soporte a diferentes, bueno, proyectos SD Castile y va a haber diferentes paradigmas. Esto es muy interesante porque todo lo que se hace en este sentido es siempre con mucho feedback de la comunidad por diferentes vías. Se hacen diferentes encuestas, se hacen llamadas con clientes, se hacen reuniones. Por supuesto, se castan firmas desde en charlas, a Twitter, etcétera, etcétera. Y con todo esto se intenta dar la mejor solución posible. Y una de las cosas que hemos visto es que hay gente que quiere crear la interfaz de usuario con código Shabbel, hay gente que la quiera hacer con C Sharp. Eso a día de hoy va a ser, es posible con Shammel y Forms y seguirá siendo posible con Donets MAUI. Pero también el patrón por orden, así decirlo, más estandarizado en Shabbel y Forms y que el framework dejado de forma más fácil era en BDM. Va a haber soporte también en VU, en Donets MAUI. Y también la UI va a estar lista para poder utilizar Blazor. El soporte va a ser para Windows, iOS, Mac y Android. Y las primeras preguntas serán, principalmente por experiencia en otras charlas, etcétera. Primero, ¿qué pasa con Linux? Vale, ¿había soporte para Linux en Shabbel y Forms con un backend de comunidad utilizando GTK? La decisión de no tener Linux en el lanzamiento ha sido principalmente por Metricars. Era la opción menos pedida, usada, etcétera, etcétera, hasta ese momento en Shabbel y Forms. Es interesante que, sobre todo con empresas, grandes empresas, sobre todo son los que más lo requieren, pero hay una enorme diversidad. En definitiva, hay un interés bastante interesante en Linux, así que no es descartable que llegue soporte a posteriori tras el lanzamiento. Pero en el lanzamiento, el soporte con paridad de APIs, etcétera, va a ser ingüitos, Mac, iOS y Android. Va a haber soporte para la migración de proyectos. Para ello, habrá un tooling, TryConvert, que intentará convertir vuestros proyectos a Donets MAUI. Principalmente, los cambios fundamentales que tendréis que hacer serán dos. Uno de ellos será cambio de alguno en Namespace y dos, recompilar con .NET 6. Estos son los cambios principales. El objetivo, uno de los objetivos fundamentales que se está teniendo en cuenta con Donets MAUI es intentar evitar que la migración de proyectos sea compleja, o sea, dura, o que requiere una cantidad de esfuerzo alta. Si tienes Custom Renderers, código personalizado con controles personalizados, etcétera, etcétera, en Xamarin.Forms, tus Custom Renderers van a seguir funcionando con Donets MAUI. No van a tener las ventajas, que voy a hablar ahora un poco más a continuación, de los Renderers, Handlers en Donets MAUI, pero van a seguir funcionando. Los objetivos fundamentales, calidad. Donets MAUI es una evolución de Xamarin.Forms, con lo cual, todo el periodo que tenemos de aquí a que salga, donde se va a seguir sacando releases con Backfixing, todo eso Backfixing, mejoras, etcétera, llegarán a Donets MAUI. Va a ser una reorganización de la estructura del proyecto. Vais a ver que pasamos de múltiples proyectos a uno solo, se simplifican varias cosas. El objetivo, bueno, diría que el objetivo fundamental es rendimiento, dos cosas. Todos los Renderers, que se van a llamar Handlers en Donets MAUI, van a ser Fast Renderers. A día de hoy en Xamarin.Forms, actuando algunos controles muy específicos, la mayoría crean un, por ejemplo, si creáis un Slider en Android, nativamente estáis creando un SIG Bar, el control nativo, pero estáis creando una vista nativa o una view en Android por encima y estáis creando esa anidación que, por supuesto, según la jerarquía de la UI sea más compleja, pues afecta al requirimiento. Entonces, el objetivo fundamental es optimizar renders, se van a hacer también optimizaciones de layouts. Una de las cosas que ocurría, que ocurre a día de hoy en Xamarin.Forms, en algunos casos en los layouts, es que el cambio en un control, por ejemplo, aumentar el tamaño de un tabel, cambiando el texto, aumentáis el tamaño, al aumentar el tamaño, provoca la notificación en todo el resto de elementos en la jerarquía, recalculando, haciendo el MISUR, recalculando tamaños y posicionamientos de controles, todo esto va a cambiar los layouts. No vas a tener que aprender nada nuevo, pero internamente los layouts van a ser totalmente nuevos para cambiar todo esto, optimizar, reducir veces que se requiere, invalidar controles, recalcular tamaños, los renders van a evitar la anidación y también hay cambios importantes en el arranque. Va a haber un nuevo tipo, una application nueva, un nuevo tipo de aplicación con un host que va a ser muy similar, se ha trabajado con Razor, o ASP.NET Core, va a ser prácticamente igual, muy, muy similar a ese host y va a haber cambios importantes ahí donde a día de hoy, por ejemplo, para registrar renderers y para hacer otras tareas se utilizaba, por un lado reflexión y por otro lado se utilizaba escaneado de librerías. Esto va a cambiar y el objetivo fundamental es que el arranque inicial, el arranque en frío sea bastante más rápido. Luego va a haber opciones de cross-templating, ya hemos hablado antes del control template, fundamentalmente permitiros extender los controles la UI de forma sencilla y sin necesidad de custom renderer y las plataformas pues paridad en Android, iOS, Maco y Windows. Eso básicamente, Donet Maui, esto es un ejemplo muy sencillo donde podéis ver las principales diferencias. Cambios fundamentales, Windows, pasamos de UWP a utilizar WinWi3, los renderers ya no se han acoplado ni a Windows 5 property chain, VW object y se hacen diferentes cambios para permitir diferentes modelos de aplicación, en VBA, en Vue, etcétera, etcétera. Single project se utilizará por supuesto multitargeting para soportar todo esto, soporta múltiple ventana, aquí es todas las cosas que se han pedido, PixelDraw Controls se va a utilizar .NET con proyectos SDK Style, habrá soporto a líneas de comandos y también habrá soporte experimental a Visual Studio Code, que es otra de las cosas que se han pedido. En cuanto al roadmap, bueno, principalmente en noviembre 2021 sale Donet 6 con Donet Maui, aunque antes va a haber diferentes previews. Esto es un poco que está en marcha que no, aunque me voy a saltar las slides, me voy a quedar aquí en un segundo, para indicar cómo podéis ver el progreso o qué se está haciendo. Hay un label que es handlers, que es todo lo relacionado con renderers, donde podéis ver lo diferente que está en marcha, que está en marcha, que no, incluso si entráis en cualquiera, por ejemplo, oye, ¿qué está implementado del label a día de hoy en Donet Maui? Podéis ver que está prácticamente todo menos el texto con formato. De esta forma podéis haceros una idea, podéis entrar, si tenéis curiosidad, pues también podéis llegar aquí, descargaros el código si queréis y si queréis probar, jugar, etcétera, etcétera. Esto es una de las formas más sencillas que tenéis para jugar y ver cuál es el estado un poco de todo. Luego, recientemente se añadió con un soporte inicial de Frank Kruger, gracias Frank, y con apoyo de los chicos del equipo de iOS. No sé por qué no me reproduce el vídeo, pero bueno, fantástico. Bueno, esta aplicación es una aplicación de Jonathan Dick, es el lead de nuestro equipo en Shouting Force. Básicamente es una aplicación que él tenía en iOS y está utilizando Catalyst, Mac Catalyst, para correr la misma aplicación en Mac. Va a haber soporte de todo esto en Donet, en Donet Mawai. Luego, por otro lado, tenéis una rama que es esta de aquí, donde podéis ver todo el trabajo que se está haciendo ya a día de hoy convirtiendo hacia el uso de WinWi 3 con los renderers en Windows. Básicamente se va a actualizar todos los renderers para utilizar controles de WinWi 3. Vale, a la hora de instalar Donet Mawai podréis hacerlo con línea de comandos, podréis instalarlo directamente con .NET, Visual Studio vendrá incluido en .NET, posiblemente también vendrá incluido con Nugget SDKs SDKs de Nugget. La migración hacia .NET Mawai será como una herramienta TryConvert para convertir principalmente proyectos de tipo SSProt a SDK Style, actualizar Target y es una herramienta que a día de hoy la idea es que se puede ejecutar desde línea de comandos y espero poder compartir más pronto, pero sí se está haciendo investigación con la integración en los diferentes IDEs en Visual Studio, aunque a día de hoy no podría enseñar mucho. La herramienta TryConvert cambiará a N-Space automáticamente, los Custom Renderes, la recomendación es escribir Handlers, ¿por qué? Los Handlers buscan 3-4 objetivos, uno simplificar, a día de hoy es algo complejo entender los los Renderers, sobre todo si eres nuevo en Shimmering Forms, tienes que saber qué es el método en Element Chain, un Element Property Chain, con toda la parte de Handlers va a haber métodos muy directos, muy sencillos, Create Native View, que hace Create Native View, crear la lista nativa, etcétera, etcétera. en los casos, buscando rendimiento, por supuesto, y el tercer punto es permitir extender. A día de hoy en algunos casos he recibido feedback de, pues, me fui a Shimmering Forms, copié el Renderer interno, modifiqué lo que quería o he tenido que crear un Renderer y al final creas una clase con 200 líneas cuando lo único que quieres es cambiar el color de algo. No tiene mucho sentido. No me puedo centrar mucho porque me extendería mucho, pero tengo un vídeo en YouTube del Monkey Fest donde hablo de los handlers y explico cómo se extiende, etcétera, etcétera. Si tienes curiosidad acerca de eso, hay algo varias demos y puedes ver que incluso desde código compartido se podrían extender. Lo otro es, se van a deprecar APIs. De hecho, ya hay algunas APIs que se han deprecado, aunque no creo que la ha explicado a mucha gente, se ha deprecado la API de antigua, de Dems y un proyecto que había para crear utilizando Azure automáticamente ciertas aplicaciones utilizando Xamarin.Forms. Esas han sido deprecadas. Lo otro que tienes que tener en cuenta básicamente es esta tabla y es que va a tener soporte desde iOS 10 y desde Android API 21 hacia adelante. Si contemplas eso, no vas a tener absolutamente ningún problema. Bueno, el otro objetivo es no requerir reescribir código. Para eso se va a crear un paquete. De momento, el nombre es Xamarin.Forms.Legacy. Me gusta bastante el nombre. Probablemente sea el nombre que quede, aunque no es definitivo. No es un paquete que aún no exista. O sea, no lo busques aún en Nugget. Pero la idea básicamente es añadir APIs que hemos marcado como deprecadas, renderers o algunas partes obsoletas con el objetivo de si portas una aplicación de Xamarin.Forms o de Power y estás utilizando algo de lo deprecado, de lo obsoleto, que puedas añadir el paquete Xamarin.Forms.Legacy donde va a seguir existiendo ese código ya obsoleto, pero que tú mismo puedes incluir a tu interés. Si aún no te interesa actualizar y convertir todo el código de renderers a handlers, etcétera, etcétera, que lo puedas hacer. En cuanto al ecosistema third party, estamos teniendo reuniones frecuentes y periódicas con todos los vendedores dándoles feedback y recibiendo feedback. El objetivo básicamente será que actualizarán a paquetes optimizados para Donet Mawing, recompilarán, por supuesto, con el target .donet 6 y en algún caso utilizará el paquete Xamarin.Forms.Legacy si no quieren reconvertir absolutamente todo el control. Algo parecido ocurrirá con librerías y frameworks, Prince, Envibian.Cross, etcétera, etcétera. Tenemos una reunión mensual con invitaciones abiertas si alguien tiene curiosidad y tiene algo y quiere hablar con el equipo, avísame y encantado. Vale, último, antes de llegar a las preguntas. ¿Preparando el terreno de cargador en el Mawing? ¿Qué puedes hacer? Puedes usar XCOMBAT en Android, puedes utilizar FastRenderer, puedes utilizar librerías netestándar, no hagas uso de las apigas soletas que he comentado anteriormente, ni uso de Datapakes, que es el paquete que indiqué anteriormente que hacía uso de Azure, etcétera, etcétera, ni el nugget de Demps porque van a ser totalmente deprecados. En cuanto a la experiencia, va a haber un proyecto único. Pasamos de esto, mi explicación, con el proyecto compartido, el proyecto Android, iOS, etcétera, a un único proyecto donde va a haber un apartado donde se puede escribir a un código específico por cada plataforma. Básicamente van a ser clases con extensiones .android, .adios, .windows, etcétera, y cada una de ellas se te agruparán y realizarán de forma correcta. Va a haber tooling para automáticamente generar las imágenes, va a haber tooling también para desde un punto común gestionar fuentes, va a haber tooling para poder gestionar y desplegar a diferentes dispositivos. Lo otro que va a haber es Hot Reload, en este caso con soporte a C Sharp para Android, Mac y Windows, todas las plataformas soportadas con múltiples device, es decir, que puedas, por ejemplo, estar depurando en Android y iOS y depurar a la vez, con retención de estados, que esto es importante para en Vue, y otras opciones que se están investigando, de igual forma también Hot Restart, que lo mencioné anteriormente, va a seguir estando con soporte a iOS desde Windows y también, por supuesto, Android desde Mac o desde Windows. Experimentos, y aquí vengo a resolver algunas de las otras dudas comunes. Blazor, hay colaboraciones con Blazor, el objetivo fundamental es permitir escribir la UI también con Razor, más utilizando los controles de InternetMau, es decir, poder crear aplicaciones 100% nativas, pero en lugar de escribir la UI en Shammel, por ejemplo, utilizar Razor. Se está trabajando en un modo híbrido, en un modo híbrido donde hay una porción de código nativo y hay una porción que sea una web en Blazor y hay interoperatividad, comunicación entre los diferentes apartados. Con, por supuesto, diferentes acciones de apuración, utilizar Visual Studio Code, etcétera, etcétera. Hay otro proyecto de James Clancy llamado Comment donde actualmente a día de hoy ya hay soporte en Vue y se están haciendo diferentes pruebas tanto en Sintaxis Fluent como en Vue. es un poco lo que de aquí se podría llegar a extraer de cara a DonetMaui. Aquí puedes ver un poco la fuente utilizando Visual Studio Code con una Fluent Syntax en C-Shark y cómo sería un poco la experiencia futura de trabajar en DonetMaui. Y luego, por otro lado, hay otro experimento llamado Graphics Control, en este caso este es mío, donde a día de hoy la filosofía de Sabrin y la futura filosofía de DonetMaui es utilizar controles nativos. Sin embargo, a la hora de, por ejemplo, extender el control necesitas conocer cómo funciona el control nativo en cada plataforma para crear el renderer y además, en algún caso, el renderizado necesitas jugar con estilos o incluso con renderers para que la apariencia sea 100% igual si es lo que buscas. En estas opciones tenéis este proyecto llamado Graphics Control donde todos los controles son dibujados. Se dibujan con una nueva librería llamada System Graphics que utiliza tanto SkiaShare como las afinativas de dibujado en cada plataforma Core Graphics, Android Graphics, Windows 2D, etcétera, en cada plataforma. Se puede elegir entre diferentes implementaciones y todos los controles que está viendo en pantalla pues son 100% dibujados. Sencillamente en la misma aplicación estáis viendo controles con Material, Fluent Style, Cupertino, etcétera, etcétera. Si queréis saber más de estos proyectos en Xamarin, Mobile, Blazer, Bindings, podéis encontrar el proyecto de Blazer, en J. Suárez Ruiz Graphics Control podéis encontrar el proyecto de los controles dibujados. ¿Qué de estos llegará Donald Bowie? Puede que todo, puede que algo, puede que nada, es decir, son proyectos experimentales y el objetivo fundamental de estos proyectos es tener feedback, tener vuestro feedback, qué os parece, si os parece buena idea, daros a elegir si queréis utilizar, por ejemplo, un Switch y podéis elegir entre el nativo el dibujado o si no tiene sentido o si sí o si no. Todo esto, hay opciones bastante más sólidas ya de cara a Maui, como por ejemplo si va a haber soporte a Razor, la parte en Views también, pero tantos de Comet como algunas ideas de Blazer, partes híridas, como por ejemplo la parte de controles dibujados, siguen siendo proyectos experimentales, pueden que lleguen, pueden que no, todo va a depender un poco de la atracción, del feedback, etcétera, que recibamos por parte de la comunidad. Facts, por último, preguntas comunes, antes de llegar a la sesión de preguntas, ¿debo usar Shamanin Forms ahora o esperar a DonetBowee? Si tienes un proyecto ahora, usa Shamanin Forms, todos los conocimientos y todo lo que uses ahí va a seguir siendo válido en DonetBowee, incluso aunque uses algo obsoleto vas a poder utilizar el paquete de Legacy, con lo cual luego puedes hacer una migración y seguir utilizando todo lo que has creado y los conocimientos igualmente van a ser válidos. Si tengo un proyecto en Shamanin Forms que tiene a día de hoy diferentes soluciones, se va a migrar al single project a un único proyecto, esto no lo vamos a hacer. Lo que va a ocurrir es que tus proyectos existentes continuarán funcionando siendo proyectos separados, eso sí, se migrarán los diferentes targets y todo lo necesario a .NET 6, pero serán proyectos separados. Por supuesto, no os preocupéis que habrá documentación extensa de todo esto. ¿Necesito reescribir los custom renderer? No, de hecho, a día de hoy ya tenemos asegurado que los renderers de Shamanin Forms van a continuar funcionando en Donets MAUI. ¿Cuál es la diferencia? De nuevo, veros la charla esta que os he mencionado anteriormente del Monkey Fest donde muestro un benchmark, una prueba de rendimiento entre el mismo control en Shamanin Forms y en MAUI, en MAUI era unas 3-4 veces más rápido, entre 3 y 4 veces más rápido. Vais a perder ciertas características a la hora de permitir las opciones de extensibilidad nueva de los handlers en Donets MAUI y opciones relacionadas con el rendimiento las vais a perder. Aunque te pueden migrar bajo tu conveniencia, aunque si no te interesa porque no es el momento adecuado, puedes seguir sencillamente utilizando sin reescribir nada los renders. ¿Qué ocurre con la librería de terceros? Telerix, Infusion, etcétera. Bueno, habrá nuevas librerías, por supuesto, recompliadas con .NET 6 y cambios en Namespace. Ellos, todos están notificados, tenemos reuniones con ellos, en algunos casos va a haber controles actualizando a handlers con estas ventajas de rendimiento, extensibilidad, etcétera. No sé si en todos los casos, creo que en la mayoría de casos esa es la intención. En algún otro caso que no sea posible, pues probablemente estará el control disponible sencillamente con lo que hemos mencionado anteriormente. Los renderers van a seguir funcionando en donde va hoy. ¿Soportará Linux? No es una de las entradas, aunque estamos teniendo bastante feedback al respecto, podría llegar a posteriori. ¿Qué va a ocurrir con XAML? Esto es muy divertido porque mientras que dependiendo de un poco de donde venga el feedback hay gente que dice no quiero XAML, debemos describir la web directamente con full-end syntax, etcétera, etcétera. Otros dicen quiero XAML de XAML-Inform para que la migración sea lo más sencilla posible. Otros dicen que quiero XAML de WPF. Hay un poco de todo. Lo que va a ocurrir a corto plazo es que el XAML a priori por ahora va a ser el mismo, principalmente para facilitar las migraciones. Eso sí, puede que haya algunos cambios. Por ejemplo, por mencionar un par de ellos, width request dejaría de ser width request y sería sencillamente width como en otros frameworks de Microsoft como WPF, etcétera, etcétera. Por supuesto, todos los cambios que haya de ese estilo también en XAML, el try-catch converter, la herramienta para convertir y migrar, se encargaría de hacer los ajustes necesarios. ¿Dónde puedo seguir el progreso? Bueno, puedes hacerlo en dos repositorios, en el repositorio de .NET barra MAUI o en el de XAML-Informs. En ambos casos se hacen asociaciones tanto del roadmap, de wikis y si queréis ver más chicha. Ya os he explicado anteriormente un poco cómo ver las pull requests. Y un poco rápido y de hecho tenía abiertas aquí código, este por ejemplo es código de Donald MAUI y podría sentarme en explicar aquí algún handler, cómo va a funcionar, cambios, etcétera, etcétera, pero creo que me iría un poco de tiempo. Así que lo voy a dejar aquí, incluso aquí tenía, por ejemplo, la librería de controles gráficos, que supongo que por aquí sí que suele haber un poco de curiosidad, la voy a ejecutar, pero no me voy a extender mucho más para dejar tiempo a preguntas. Así que no sé si hay preguntas, pero si hay preguntas... No te preocupes, el límite lo pones tú, ¿eh? Yo puedo quedar aquí hasta las 2 de la mañana sin problema. Bueno, yo hablando me puedo enrollar mucho, pero entiendo que no querrás una charla de 3 horas que luego no lo ve nadie. Bueno, estos son controles... Bueno, iba a decir que la anterior que hicimos que fue con Geray en presencial, dice, Geray, sé que eres cañero y tal, y joder, no, no, algo suave y estuvimos 2 horas y cuarto. Es típico, típico, me suena a esa película. Bueno, aquí veis rápidamente Cupertino, Fluent y Material son los mismos controles y tienen el comportamiento en todos los casos tanto de el efecto Ripple, las animaciones, etcétera, etcétera, en cada caso, aunque en este caso todo el control es totalmente dibujado. En este caso, si no lo llevamos a cualquier otra plataforma, tanto el renderizado como el comportamiento es exactamente el mismo. Si estáis interesados en esto, de hecho, tengo abierta una ISU pidiendo feedback, así que quítala a ISU y darnos vuestro feedback. Y si me pregunto yo me sigo enrollando. Bueno, mira, nos hicieron una pregunta, yo no sé cómo de caso experimentos se te habrá dado. Comentaba Nethkevin94, nos ha pasado en los modelos Samsung con teclado en español que no funciona bien el teclado numérico debido a la coma. Hemos probado diversas opciones, pero ¿cuál sería la forma más adecuada para su sanar dicho problema? Le comentan que hubo gente que lo que hizo fue trabajarlo como stream y luego convertirlo y demás y sí que comentan que como que es un caso, o sea, es un fallo bastante reconocido. Pues un caso típico donde creo que lo he hablado alguna vez con el equipo. Hay alguien que se puede considerar que es un bug o no dependiendo de lo que consideres. De hecho, yo por ejemplo entre los dispositivos de prueba que suelo tener etcétera, etcétera por aquí siempre a mano, en Android la cantidad de dispositivos de prueba que tengo son Samsung y son Samsung precisamente porque hay dos, tres casos de comportamiento que sabemos que son diferentes. En este caso podemos hacer las cosas y la recomendación que le han dado suele ser la típica, hacer la conversión con caderas y si parece feo que puede parecerlo etcétera, etcétera, mi recomendación es abro una ISU, pon lo que ocurre, mencióname para acordarme y lo muevo de nuevo con el equipo. Tenemos una discusión. Ahora, además, es un buen momento para este tipo de casos. Ya hemos hablado de dos, tres de ellos bastante también habituales donde hay uno de ellos que ya hemos confirmado que cambiaremos el comportamiento de cada Donet Maui pero ahora es un buen momento porque ahora es el momento en el que estamos con ese periodo de backfixing etcétera continuo de aquí hasta el lanzamiento de Donet Maui y como Donet Maui es una evolución de lo que ocurre en Xamarin Forms, si queremos cambiar el comportamiento ahora es un buen momento. Así que recomendación doble. Si quieres corregirlo ahora ya sin ningún tipo de espera hacia una nueva release o cualquier cosa tienes tienes cipas de cómo hacerlo de cuál sería el camino y si consideras que el comportamiento debería ser otro que lo entiendo escribe una ISO que es el procedimiento más razonable para que podamos llevarlo a cabo. Preguntaba Francisco Manuel Suárez ¿cuándo estará el soporte de Linux y web como en uno platform? El de Linux creo que lo habías comentado durante la charla. Bueno, ya he hablado de Maui y está preguntando por uno. Uno es un framework creado por una empresa tercera canadiense donde básicamente su objetivo principal es llevar WinWire a otras plataformas. Tienen un soporte experimental básico con algunos controles en Linux utilizando SkiaShare y también tienen soporte a web utilizando WebAssembly. Si tienen más dudas al equipo de uno conozco algunos de ellos en Twitter te puedo mencionar algunos de ellos no me cabe duda que te contestarán encantados en Twitter o abreles una ISO en el repo y seguro que te contestan. Pero básicamente es eso. El soporte a Linux tiene un soporte básico con algunos controles utilizando Skia y en web utilizando WebAssembly. Perfecto. Nos preguntaban también ModelView Update solo será para C Sharp? Buena pregunta. De entrada 100% seguro sí, será para C Sharp. Me imagino que la pregunta va relacionada con F Sharp. podría llegar en modo experimental o podría llegar ligeramente posterior en el tiempo. Pero podría llegar. Tampoco me cabe duda de que si al principio no llega de forma oficial proyectos como Fabulous, etcétera, que probablemente quien pregunta lo conoce desde hoy en Shabbling Forms, que es un proyecto para permitir crear UI, etcétera, utilizando F Sharp en Shabbling Forms. Estoy siempre seguro de que harán algún tipo de soporte, etcétera. Pero inicialmente lo que está pensado es F Sharp, aunque no se descarta F Sharp en absoluto. Pero podría llegar, si llega, sería más tarde. Nos preguntaron también ¿qué debo aprender para trabajar con handlers? Pero bueno, ya justo comentaste lo de tu vídeo, ya lo compartí yo en el chat y también el link al canal. Pues intentando responder sumamente rápido sin enrollarme mucho. En Shabbling Forms a día de hoy, a día de hoy, a ver si soy capaz de explicarlo en dos minutos. Voy a poner como reto. Se nota un general y termino dentro de una hora, pero intentaré que no. Tranquilo. A ver, a día de hoy en Shabbling Forms hay una serie de clases, abstracciones que definen lo que es un control. En este caso, por ejemplo, un slider puede estar definido por un valor que puede estar entre un mínimo y un máximo. Todo esto es utilizando lo que se conoce como Vindable Properties. Las Vindable Properties al final son una serie de clases que utilizamos en Shabbling Forms que si vamos a lo básico utiliza Innotify Property Chain. Esto permite luego en cada plataforma crear lo que se conoce como Renders. Por ejemplo, si puedo buscar el Sliding Renderer, este es el Sliding Renderer en iOS donde la clase base es View Renderer. Este es el primer error porque si navegamos a la clase View Renderer y tenéis un poco de publicidad, aquí estamos ya directamente creando una clase nativa como padre. es decir, en este caso crearíamos un Sliderer, pero además una clase, un View View por encima del View Sliderer, con lo cual estamos creando una anidación que no es 100% necesaria, pero bueno, fuera parte de esto. Todo bien conocéis que los métodos principales son el Element Chain, donde creáis la inicialización del control, etcétera, etcétera. y también luego tenéis el Element Property Chain que gracias a Notify Property Chain esto se notificará cada vez con la propiedad cambia y aquí básicamente lo que haréis son actualizaciones de propiedades. Normalmente esto lo tenéis en un proyecto que es el proyecto compartido, los Renderer son en proyectos nativos, en este caso está en Shouting Forms Platform IOS, la misma clase Slider Renderer está en Shouting Platform Android. Primero de todo, ¿por qué cambiar? Sería la primera pregunta, ¿por qué no mantenerlo? Bueno, lo primero es con el tiempo hemos aprendido a mejorar todo esto, todo el flujo, cómo gestionarlo, entre layouts, controles nativos, etcétera, y se puede optimizar bastante. Esto de crear el control padre, ya sabéis que hay algunos controles que utilizan Fast Renderer donde no se hace, principalmente si son con los controles más usados, imagen, label, para dibujar textos, etcétera, etcétera, pero hay usos donde no. Entonces, lo primero es, oye, ya que damos un salto así, vamos a editar esto y que todos los renderers van a ser Fast Renderer. El siguiente problema es que hay mucho código, es decir, y mucho, se necesita, una persona que comienza en Sama New Forms necesita muchos conocimientos. Voy a crear un control rating nativo, vale, estupendo, él empieza, ve que necesita crear un control renderer y aquí empiezan los problemas. O en Element Chain o en Element Property Chain suenan casi igual, tienen que ser diferentes. Ahora, a ver en dónde está la diferencia. Luego, notifico mis propiedades antes de llamar al base o después, tiene algún impacto o no tiene algún impacto. y aquí en Element Chain que es el New Element y que es el Low Element. Cuando hago una cosa y cuando hago otra. Lo que ocurre aquí normalmente es que por complejidad falta conocimiento para hacerlo todo de forma correcta. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el New Element es el lugar correcto para inicializar ciertas opciones, crear colores por propiedades por defecto, suscribirse a eventos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que suele ocurrir es que no se suele hacer la desuscripción de eventos. Entonces, por ejemplo, si creas un custom renderer, por ejemplo, el control de rating, donde te suscribes a un evento para capturar los touch y nunca te desuscribes, si utilizas ese rating en una aplicación tipo Netflix donde tienes una colección con miles de eventos, te estás suscribiendo miles de veces a un evento que jamás se va a desuscribir. Puedes saber dónde está el problema. Está empezando a acumular fugas de memoria de forma constante teniendo problemas en tu aplicación. Entonces, el objetivo con los Android es que vamos a solucionar todos estos problemas de un plumazo. Lo primero de todo, todo en un mismo proyecto, incluso podría estar todo dentro del mismo archivo, aunque en este caso con directiva de compilación. Me parece más limpio en diferentes archivos con código específico por plataforma. Ya no tenéis aquí un element property chain. Tenéis un concepto nuevo que se llama mapper, que básicamente es un diccionario. Es un diccionario que mapea propiedades con métodos. Básicamente, ya no tenéis que saber dónde tenéis que actualizar vuestra propiedad, porque básicamente vosotros podéis indicar que esta propiedad se va a actualizar en max minimum, esta propiedad se va a actualizar en max maximum, donde max minimum, maximum, maximum son métodos que vosotros mismos podéis crear. Lo siguiente es toda esta complejidad que hemos hablado antes de new element, online, online property chain. Son muchos conceptos para empezar. Entonces, se ha intentado simplificar. Crear la vista nativa. ¿Dónde se crea la vista nativa? En el método que diría native view. Listo. ¿Dónde establezco los valores por defecto? Setup default. Hay una serie de métodos que hemos intentado que el nombre sea lo más directo y sencillo posible para transmitir qué es lo que va a hacer. Y de igual forma, hemos intentado crear un mecanismo que permita, por un lado, extender mucho más de una forma sencilla y, por otro lado, permita entender todo de una forma también bastante más simple. Estos son los objetivos principales de los handlers. Vais a crear una abstract view handler entre la interfaz, el control nativo, crear el control nativo Create Native View. Luego vais a tener diferentes opciones. Conectar y desconectar el handler es básicamente inicializar, desinvalizar si queréis registrar eventos este es el buen lugar, si queréis suscribiros este es el sitio correcto. Yo estoy luchando por cambiar esto a touch it and touch it que me parece que transmite mejor lo que ocurre y algo de lo que les estoy enseñando hoy podría cambiar o no, pero el concepto va a ser el mismo. Vais a tener un método donde crear la vista nativa, un método donde inicializar cosas, un método donde liberar recursos una vez que ya no lo necesitéis y un método donde establecer cosas por defecto y luego vais a tener métodos para actualizar las propiedades que necesitéis. Esto básicamente es un handle. Como veis todo está dentro del mismo proyecto, ya no están diferentes clases, todo se simplifica. Aquí está lo de suscribir, suscribir que estaba mencionando anteriormente. Creo que todo queda bastante más limpio, bastante más sencillo y sobre todo por no enrollarme mucho veros el vídeo donde enseño un montón de veces, pero podéis llegar a cualquier aplicación y podéis hacer un slider handler. Resolvéis el handler. Hay mones en space. Estos son spaces son temporales, también os lo digo. Los namespaces van a ser en System Maui. Aquí accedéis al mapper. El mapper, recordad que es un diccionario, con lo cual aquí podéis acceder a cualquier propiedad. Mejor que una cadena sería algo como e-slider. Aquí tenéis todas las propiedades. Quiero actualizar el zoom color y en el zoom color pues vosotros podéis hacer que se actualice lo necesario. Aquí podréis acceder a la vista nativa, etcétera, etcétera. Aquí pasaríamos la vista nativa. Básicamente tendríamos dos parámetros. Esto sería la vista nativa, la vista virtual y aquí ya podréis acceder tanto a la abstracción como a la vista nativa y hacer lo que queráis. Lo otro que causaba un poco de confusión que era que era un element, que era un element, que es element, que en los handlers a partir de ahora vais a tener dos conceptos, uno que es virtual view, virtual view es la vista virtual, la abstracción y otro concepto que es native view y en cualquier caso podéis acceder handler.nativeview, handler.virtualview, podéis acceder tanto a la abstracción con todas las propiedades de la abstracción, máximo, mínimo, etcétera, como a la vista nativa con todas estas propiedades de la vista nativa. En este caso estoy en iOS y puedo acceder a la propiedad background color de un UI view que espera un UI color, es decir, esto es la vista nativa. Creo que los objetivos fundamentales son esos, son simplificar, mejorar rendimiento y permitir extender de una forma bastante más sencilla, simplificar reduciendo conceptos y dejar otros conceptos más claros, extender, como hemos visto antes, gracias al mapping y rendimiento, pues varios cambios. Uno de ellos es la forma en la que nos la llevan a gestionar a los handlers, la segunda de ellas es la forma en la que se notifican los cambios, donde se llaman informes en alguna ocasión, dependiendo un poco del render, pero podías llegar a tener dos, un date background color que es ridículo, estabas haciendo el mismo color dos veces, el resultado visual, la aplicación para funcionar, todo es perfecto igual, pero estás haciendo algo dos veces que evidentemente no es lo idóneo, estás perdiendo ahí un poco de tiempo en movilidad sobre todo preciado. Y poco más, ¿qué tienes que tener en mente? Bueno, tus renders van a seguir funcionando, no tienes que aprender nada nuevo si quieres para los renders y cuando lleguen los handlers, por supuesto habrá documentación, ejemplos, etcétera, etcétera, pero estos son un poco los conceptos básicos relacionados con los handlers. Yo seguramente vaya a tener que volver a poner el vídeo, lo vamos a subir al canal de YouTube de Tech Club Asturias y lo tendré que poner un poco más despacio porque la verdad que... He intentado ir rápido. No, 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 es que entiendo que te resulta súper sencillo y yo a veces quedo como en plan algo me he perdido. No, 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 estoy perdiendo. No, pero por ejemplo en la charla que mencioné antes esto mismo que he explicado en cinco minutos me llevé 40 minutos, entonces y ya en esa charla soy totalmente honesto hice un ensayo de esta charla antes y esto que tú pruebas antes de oye voy a hacer esto, 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 esto y es como no me va a dar tiempo voy a tener que correr. Es decir que yo mismo entiendo que incluso con más tiempo se explicarían mejor todavía los conceptos que dan. Es decir que que todo en sí da juego a poder hablar de ello durante un par de horas perfectamente pero bueno he intentado dar pinceladas en cinco minutos. Y que además Samarin yo creo que ya tiene mogollón de patrones dentro que tienes que usar de entrada y no es yo creo que para una persona junior le revienta la cabeza como te pongas. Ahí eso es lo que he intentado estar explicando que estamos intentando reducir reducir las convenciones necesarias simplificar los conceptos y intentar que el nivel de entrada sea lo más sencillo posible. Además de ofrecer todas las posibilidades posibles porque Blayford, Shamel, Cessar no sé como elige tu sabor y tú mismo pero sí. Bueno, últimas preguntitas ya para no molestarte mucho más que bueno yo te diría que de manera directa ¿no? ¿Hay alguna alternativa al patrón en VPN? Bueno, primero no tienes por qué utilizar el patrón en VPN en tu aplicación aunque sí que te lo recomiendo sobre todo para pensando en testing y otra serie de aspectos importantes en la aplicación hay gente que hace un Pseudo MVC Model View Controller y lo que sí que en Xamarin.Forms creo que hay alguna librería de terceros que te permite utilizar en Vue Model View Date aquí básicamente pues está el concepto de de estados visuales y otra serie de conceptos que por defecto Xamarin.Forms no ofrece que es una de las cosas que en DonenMau sí se van a ofrecer y se permitirá utilizar también en Vue entonces a día de hoy diría que lo más recomendable en Xamarin.Forms para mí sigue siendo en VDN otras opciones pues puedes hacer un MVC o alguna otra opción similar y bueno con librería de terceros sí que podrías hacer en Vue pero bueno si quieres ir explorando de cara a DonenMau para entender los conceptos puedes echar vistazo a librerías tipo Fabulous etcétera donde donde algunos de los conceptos que se usarán en bueno que se permitirán usar en en DonenMau porque cuando digo que en DonenMau se usará en Vue la gente se piensa ya no puedo utilizar en Vue ya no voy a tener que aprender cosas nuevas voy a tener no 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 puedes utilizar en Vue si tú quieres si tú quieres seguir usando en Vue utiliza en Vue incluso si quieres no utilizar nada y poner tu lógica en el copy-hine pues no te lo recomiendo pero bueno que si quieres hacerlo de esa forma lo puedes hacer es decir que no vamos a forzar a ningún patrón vamos sencillamente a facilitar que haya más patrones en el futuro en DonenMau y a día a día yo diría que la recomendación es en vivienda Nefkei94 que nos preguntó antes lo de la comita del teclado dice bueno merece la pena resolver ese problema o con Magui ya no se va a producir y también nos decía Samarin Forms tiene fecha de caducidad y cuál sería sí lo de la coma totalmente cierto adelante con ello ahora una ISU intentamos darle movimiento y en cuanto a fecha de caducidad bueno no sé si fecha de caducidad pero básicamente vamos a seguir trabajando en Samarin Forms de aquí al lanzamiento con backfixing y algunas mejoras principalmente que tengan impacto en el rendimiento y una vez que se lance DonenMau se seguirá haciendo exactamente lo mismo es decir contestando ISU resolviendo ISU sacando releases con backfixers etc hasta noviembre de 2022 una vez que lleguemos a noviembre de 2022 confiamos en que haya un porcentaje alto de desarrolladores Samarin Forms que hayan migrado a DonenMau y en el caso que no lo que sí que ocurrirá será seguir haciendo un proyecto open source etc eso sí seguirá ocurriendo lo que sí que garantizado que se revisen bugs corrijan etc se realicen releases independientemente del aporte de la comunidad porque igualmente a día de hoy que es algo que es algo que siempre 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 personalmente estoy muy agradecido hay mucha gente de la comunidad que dedica su tiempo también en corregir bugs enviar pull requests etc etc gracias si alguno de vosotros lo está haciendo vamos a seguir revisando pull requests por parte de la comunidad dando feedback validando etc etc y vamos a seguir haciendo nosotros hasta noviembre de 2022 ok Francisco nos preguntaba la preguntita que hizo antes de cuando estará el soporte de Linux y web como en uno platform decía que se refería a soporte a web en NetMaui pues no hay confirmación de soporte a web en NetMaui de nuevo igual que ocurre con Linux es un área que estamos experimentando en diferentes áreas por un lado recibiendo feedback de gente que sí que pueda estar interesada en tener soporte a web con DonetMaui donde además entiendo la pregunta porque tenemos ciertas colaboraciones con equipos de Blazor permitiendo usar las cintas y Razor incluso combinar hacer aplicaciones híbridas entre nativos y etc sí que puede que haya en algún momento algo experimental ahí puede que haya diferentes vías Blazor controles 100% dibujados como hemos visto anteriormente hay diferentes ideas prototipos etc y puede que los haya aunque creo que si se llega a confirmar su porta web probablemente el procedimiento será muy similar a lo que hemos visto con los Blazor bindings que he enseñado anteriormente o con por ejemplo posiblemente si llega a ocurrir con los controles dibujados se compartió un prototipo a nivel open source se hablará un poco del prototipo se recibirá feedback se hablará con empresas se validará que realmente tiene sentido que cubre un área interesante y en ese caso se aprobaría y se añadiría soporte es decir respuesta ¿va a haber soporte a web en el lanzamiento? no puede llegar a haber soporte a web en un futuro X no hay ninguna plataforma 100% cerrada es decir jamás en la vida vamos a hacer web o jamás en la vida vamos a hacer Linux o jamás no lo que va a haber en el lanzamiento es Android iOS Mac y Windows y Tizen las cuatro primeras por parte de Microsoft la quinta por parte de Samsung que ya está trabajando en ello estamos colaborando con ello y ya a partir de ahí un poco el futuro lo determinará vuestro feedback si hay peticiones de interés en web si se hacen reuniones se hablan con clientes y el apartado web sale interesante si por ejemplo prototipos como el que se ha dado entre blaze o los controles dibujados reciben atención para como una posible solución creo que os es interesante podrían dejar de ser algo experimental y pasar a pasar a ser algo confirmado e incluido dentro del framework pero por ahora web en el lanzamiento no es una pues nada ya respondiste además a la última porque nos preguntaban que si Magui sirve solo o sea sirve para cualquier plataforma solo para móvil y las acabas de enumerar ahora que bueno yo entendía que mínimo las que ya daba a SummerInforms si en el lanzamiento estáis en iOS Android Windows y Mac con una diferencia importante con respecto a SummerInforms que es que habrá 100% de paridad de APIs es decir que a día de hoy por ejemplo si alguien ha utilizado SummerInforms no puedes utilizar Shell que es para crear estructuras de navegación pestañas o fly outs que está disponible en iOS y Android y Windows no está disponible por ejemplo en Mac por poner un ejemplo eso es algo que va a dejar de ocurrir en donde es Magui donde todo lo que simplemente tiene que tener 100% de paridad en SummerInforms lo que ha ocurrido un poco es que se han ido aceptando algunas propuestas algunas ideas por parte de la comunidad donde solo se implementaba en iOS y Android o iOS y Android y Windows y hay algunas plataformas que se han ido viendo desfavorecidas etcétera etcétera no va a ocurrir más si simplemente si hay una API disponible pública en DonetMau va a estar implementada en todas las plataformas van a ser esas que he mencionado aparte de esas el mayor interés diría que después está en Linux y después si hay cierto también cierto interés y feedback relacionado con web y podría llegar el soporte a estas plataformas de diferentes vías tanto con controles nativos como con controles dibujados como con otras opciones pero va a depender un poco de lo que he comentado un poco del interés feedback probablemente con eso y sabe de Vortinao y otros PMs que hacen reuniones diría que diarias con con clientes que están utilizando a día de hoy SummerInforms es decir empresas que sencillamente tienen aplicaciones con SummerInforms o crean aplicaciones con SummerInforms para terceros con aplicaciones empresas grandes que podrían estar interesadas en utilizar Donald Mow y en el futuro también hay conversaciones con otros equipos internos en Microsoft etcétera etcétera y con un poco todo ese feedback más el feedback de probablemente los que estén más habituados recibís en encuestas que suele haber habituales sí también leemos Twitter sí también leemos las issues aunque parezca que es ridículo sí si se recibe feedback en una sesión tenemos también un lugar donde vamos a aportar todo este feedback de que va ocurriendo etcétera y todos los que se tienen en cuenta pero claro todas las decisiones que se suelen ir tomando van en base a siempre bastantes métricas no se suelen tomar decisiones así por así decirlo sino que todo tiene que ir bastante fundamentado si te vas a soportar web es porque tiene que haber un interés bastante real por parte de desarrollar.net en tener la misma base de código funcionando en iOS y web por ejemplo entonces puede ocurrir puede ocurrir pero a día de hoy repito iOS, Android, Windows Back y Tizen son las plataformas con soporte oficial Perfecto pues ninguna preguntita más agradecerte una vez más que te hayamos liado para esto nada decirte que espero que no haya quedado muy he intentado que no sea muy técnica no sería mucho muchas tripas así que espero que haya sido un poquito más más amena y nada mil gracias por por la invitación espero haber respondido las dudas que había y si no será por días es decir hablamos otro día y hablamos de lo que quieras Ten cuidado ten cuidado no nos des la mano porque cogemos el brazo entero bueno sí que nos habían preguntado por Samarin a mí me habían llegado bueno oye he visto lo de NetMaui ¿qué pasa? desaparece Samarin Forbes va a dejarlo nos pasamos a Flutter ¿qué hacemos ahora? y dije espera espera que creo que podemos conseguir a la persona indicada para explicarte que todo va a seguir adelante y darte la garantía porque bueno si lo digo yo pues igual no da mucha garantía pero si lo dice un empleado de Microsoft también lo interesante un poco que creo que en cierto modo sí que tranquiliza un poco principalmente a los desarrolladores actuales de Samarin Forbes es que Donet Maui lo debería de ver como una promoción como una evolución de Samarin Forbes porque al final no es oye Samarin Forbes muerto que es la palabra que a mucha gente le gusta usar de matar frameworks hay mucha gente que le gusta matar frameworks no es una evolución con lo cual es un poco lo que yo intentando explicar luego de la charla los conceptos incluso código que ya tengas a día de hoy disponible en Samarin Forbes va a funcionar el nuevo framework por supuesto va a haber otras cosas diferentes y otras cosas otras formas de hacer lo mismo de una forma más eficiente y habrá cosas nuevas que no eran posibles de hacer en Samarin Forbes por decir una muy específica en Samarin Forbes no hay soporte a Shows a sombras que sí que es algo que habrá en Donet Maui por poner un ejemplo va a haber APIs nuevas para permitir más opciones de UI más opciones de no sé de registrando servicios o haciendo otra serie de opciones pero es una evolución de Samarin Forbes al fin y al cabo con lo cual sí, Samarin Forbes llegará un momento en el que no tendrá continuidad de backfixing y desarrollo continuo pero porque eso estará en otro proyecto que al fin y al cabo es a partido de la base de Samarin Forbes y lo mismo ocurre por cierto que no sé si lo he mencionado lo mismo ocurre con Samarin Essentials y el community tool kit Samarin Essentials va a ser también parte de .NET se mueve una librería de .NET igual que Samarin Forbes es decir que directamente utilizando .NET vas a tener acceso tanto al framework para crearlo UI como acceder a cualquier API para acceder a cualquier sensor de dispositivo sin necesidad de añadir nada extra y en cuanto al community tool kit habrá un community tool kit donde es MAUI que por supuesto será una evolución de la actual no me cabe duda que habrá APIs deprecadas etcétera por poner un ejemplo de nuevo Shadows si simplemente cae una pull request abierta al día de hoy en el community tool kit que probablemente emergeríamos pronto tiene sentido ahora hasta el lanzamiento de .NET MAUI en el lanzamiento de .NET MAUI no tiene sentido ofrecer una API para gestionar sombras cuando ya el propio framework tiene una API para gestionar sombras entonces sí que cambiarán cosas habrá APIs deprecadas cambiarán namespace pero igualmente el objetivo es tener un tool kit donde abracemos y permitamos a la comunidad colaborar con una librería oficial con controles o con lo que considere necesario pues nada yo creo que sí que te apunto te voy apuntando para otro día porque da para mucho la verdad y yo creo que hay muchas preguntas además me estoy encontrando mucha falta de profesionales en general mucha búsqueda a mí personal es una cosa de las que hablamos antes unos minutos antes de conectar estábamos hablando y que hay como no sé si un volumen mayor se podría decir de peticiones de de desarrolladores en general a mí me llegan algunas por correo etcétera etcétera la mayoría de cosas que me llegan son de Xamarin algunas son de España otras son de fuera pero intento moverlas donde puedo en comunidades de .net y contactos etcétera etcétera pero sí que creo que hay una especie de interés o de falta de desarrolladores así que me parece que sobre todo con el lanzamiento de Donet Bowie donde el 90% de los conceptos son reutilizables diría que bueno que es un punto interesante tener en cuenta bueno pues agradecer a toda la gente que nos ha estado viendo unos 22 personas de media más o menos yo creo que ha estado bastante bien y simplemente otro momentito de spam el 10 de febrero a las 7 más o menos como ahora estaremos con Jorge Barrachina que es partner engineer en el banco Santander hablando del rol del DevRel que aunque parece técnico es una charla técnica marketing y yo creo que bastante interesante por un rol que en España no se ve tanto y bueno teníamos un debate el otro día preparando la charla porque bueno Javier tú en Microsoft los evangelistas y yo le preguntaba entonces los DevRel sois la versión 2.0 de los evangelistas o no o será que ese nombre ya no mola tanto y ahora os ponéis DevRel y estábamos estábamos hablando de eso y ahí parece que hay como tres perfiles dentro de de ahí entonces lo hablaremos el día a día de febrero y nada si daremos publicidad a ver que tú qué crees son los nuevos evangelistas o no si nos entramos en Microsoft sé que hay como diferentes sub roles o diferentes tipos de perfiles donde hay algunos que sí que son ligeramente más más técnicos y otro donde también el foco también más generar contenido y promover un poco que era en parte era un poco la característica o el rol fundamental del evangelista entonces dependiendo un poco de estos perfiles hay un caso concreto donde creo que sí que encajaría hay otros dos donde creo que es un poco más más complejo pero pero sí pues ahí está ahí está el debate y bueno lo hablaremos el 10 pues nada muchísimas gracias a todos nos vemos el 10 os esperamos el 10 a las 7 de la tarde muchas gracias chao chau 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 chau